¿Cuáles son las alternativas para una buena recría en estos campos húmedos del noroeste correntino? Soy el ingeniero agrónomo Marcelo Storti, técnico extensionista de la Agencia de Extensión Rural Santo Tomé, charlando sobre la consulta, para la recría de vaquillas hay varias alternativas, la suplementación invernal, las pasturas, suplementación proteica, energético-proteica, dependiendo de la oferta forrajera que tengamos en campo. Lo primero que debemos considerar es que durante el primer año de vida de las vaquillas o de los terneros hay un rápido desarrollo ruminal y es donde formamos el tamaño de rumen que nos va a dar a posterior el nivel de consumo que ese animal va a tener. A futuro siempre vamos a tener una tardanza, ya sea en el novillo o en la vaquilla, siempre vamos a tener una tardanza versus el bien requirado. Para estos tipos de campos bajos, donde tenemos básicamente campo natural, una de las alternativas para una buena recría serían las pasturas megatérmicas. En este caso estamos en presencia de cetaria, una pastura que rinde entre 6.000 y 10.000 kilos de materia seca, dependiendo del año, tiene muy buena calidad y un crecimiento primavero-verano-otoñal. En primavera-verano crece prácticamente el 60-70% de su producción anual. La alternativa sería, luego del destete, las vaquillas que vayan a campo, que sigan comiendo, es un 0,8, un 1% de su peso vivo. En este caso alimento balanceado, el 16% de proteína, lo que nos permite con un ajuste de carga tener ganancia de 500 gramos día, que es una excelente recría. Luego a mediados del verano pasar a la pastura, bajando la suplementación a un 0,5%. También vamos a tener muy buenas ganancias de peso y en realidad la pastura, lo otro favorable que tiene, podemos manejar mayor carga, digamos, que en el campo natural. Luego durante el invierno sí pasan ese campo natural, mientras las vaquillas estuvieron en la pastura, ese campo natural se difiere, se clausura y las vaquillas pasan durante el invierno a ese campo natural con una suplementación energética proteica, en este caso porque utilizan alimento balanceado comercial y si no sería simplemente proteica. Pasando luego, en la primavera siguiente, nuevamente regresando a la cetaria. Esto nos podría dar ganancias intermedias o promedio de 350-400 gramos día, lo que nos indica que si entramos con 160 kilos de peso vivo al invierno, saldríamos con 250-220 kilos más o menos a octubre y esperamos llegar a 250-280 kilos a la salida del primer verano.